¿Qué es lo que está pasando con el concejal Orlando Rodríguez contra su integridad como concejal? ¿Usted cree que ahí hay una falta de respeto a su dignidad como mujer o solamente es un tema que se ciña a lo estrictamente laboral? Bueno, Juan Pablo, mira, yo he venido desde hace varios meses, especialmente desde el mes de marzo, dejando las evidencias en el consejo y precisamente hoy el secretario general del consejo me tiene que entregar una certificación de todas las sesiones en las que yo he dejado y he sentado mi voz de protesta por una serie de agresiones verbales por parte del concejal Orlando Rodríguez. No es la primera vez Juan Pablo, el concejal, viene desde hace varios meses, varias semanas, realmente como retándome, como provocándome y pues creo que ya esto se salió de control. Creo que ya esas burlas, esas agresiones, esas groserías, pues bueno, se vieron reflejadas y hoy tenemos una prueba reina por fin, porque allá en el consejo a veces es un poco complicado cuando un concejal está hablando, pues lo que queda grabado es simplemente lo que dice el micrófono principal, el micrófono que está sonando, pero lo que se dice abajo, lo que se está diciendo, lo que están diciendo otros concejales, pues no queda en el audio. Nosotros el pasado viernes, yo llegué al consejo, habíamos instalado más o menos a las 8.40 y a las 9.05, 9.10 la sesión se iba a acabar. Yo le dije al presidente del consejo, yo levanté la mano y le dije, me parece que una sesión de menos de media hora pues es una vergüenza. Yo creo que aquí hay varios temas para la ciudad, aquí hay que preguntar si hay proyectos de acuerdo radicados, hay que preguntar qué va a pasar con el tema de la infraestructura educativa, qué va a pasar con algunos sectores que hoy se quejan porque no tienen agua. Esos son los temas que el consejo debe debatir. Yo estaba diciendo eso cuando el concejal Orlando Rodríguez había ya salido del recinto, se molestó muchísimo seguramente porque yo pedí el alargue de la sesión y bueno, comenzó una andanada de groserías, de insultos hacia mí, hacia mi persona y ya había transcurrido más o menos como dos o tres intervenciones, entonces yo le pedí a un compañero concejal, yo le dije, mire, hágame el favor y mientras yo estoy hablando, gráveme porque es que cada vez que yo hablo, el concejal me insulta, cada vez que yo hablo el concejal se refiere a mí en unas palabras de grueso calibre y efectivamente un compañero concejal comenzó a grabar y comenzó el concejal Orlando Rodríguez a decir una serie de cosas en contra de mí, en contra de mi condición como mujer y obviamente hacer gestos, hacer roscas, hacer pistola y bueno, una cantidad de situaciones que quedan ahí hoy. Afortunadamente ya tenemos un video para que las autoridades puedan determinar varias cosas. Primero, Juan Pablo. Concejal, concejal, antes de que continúe, ¿usted va a denunciar a Orlando Rodríguez exactamente el por qué lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Sí, señor, el día de hoy estamos, ya hemos solicitado la cita en la fiscalía para denunciarlo por varias cosas. La primera y lo que han considerado los abogados es un proceso de difamación, concejal, inclusive en su intervención en el consejo, hace una serie de afirmaciones en contra mía, en contra de mis hermanas, en contra de mi familia, tratándonos de prostitutas, de que somos de casas de bombillo rojo. ¿Cuándo las trató de prostitutas? Lo hizo en la misma sesión y está grabado en la sesión. Luego dice que yo me creo, bueno, la vaca sagrada y conceja una cantidad de cosas, pero no es solamente lo que quede en la grabación oficial del consejo, porque además lo dijo en la grabación oficial del consejo, sino todo lo que dice cuando no lo están grabando. Entonces él se tapa normalmente la boca, se la tapa con la mano y comienza a decirle una cantidad de cosas que ya, ya creo que ya esto ya se salió de control.